Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la noche y las completas después de las primeras vísperas del domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en un auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Himno. Señor, cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Salmo 4. Acción de gracias. El Señor hizo maravillas al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendecida al Señor. Salmo 133, oración vespertina en el templo. Alabada al Señor, sus siervos, todos los que le teméis, pequeños y grandes. Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, Acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón. Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Antífona final de la Santísima Virgen. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste tu santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz noche llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.